Oigan, le mandamos un saludo a Héctor Cortés de la tienda de la Cineteca Nacional que no sabe que estos billetes son perfectamente legales y que sirven. Pues Héctor, no seas gacho, date una vuelta al banco y que te enseñen en el banco que es un billete con un valor real. Ya tanta ignorancia en la Cineteca Nacional, no mamen. Oigan, hablando sobre todas estas cosas de la información, ¿ustedes saben qué es esto? Ah, es un celular. No, esta es una herramienta que te conecta con todo el conocimiento de todo el mundo, de toda la humanidad. Entonces aquí, esta herramienta que tiene aplicaciones de redes sociales y que tiene además la posibilidad de entrar a una capacidad informativa gigantesca, pues resulta que se utiliza para mandar gatitos, mandar perritos. No está mal, a mí me cambia, yo tengo perro, pero pues en vez de estar mandando esas cositas, perdiendo tiempo, pues de pronto le puedo poner yo aquí en el buscador arte urbano. Entonces arte urbano me viene una definición, vienen ejemplos, vienen imágenes para que yo identifique. Entonces yo puedo utilizar esta herramienta de una manera mucho más inteligente que estarla utilizando para sentir emocionalmente que comparto algo con alguien. Cuando tú tienes esa necesidad de utilizar las redes sociales para sentirte integrado en comunidad de manera emocional, pues yo te aconsejaría que fueras a terapia. Porque en realidad es mucho desperdicio el haber logrado que ciertas personas generaran toda esta tecnología, toda esta posibilidad de conexión para que se malutilice y solamente se la pasen chateando estupideces en las redes. ¿Por qué les digo esto? Porque miren, ya es un llamado real a que las fuerzas que tienen que ser combativas de la información deben estar en constante y permanente desenvolvimiento en todas las cuestiones de Internet, debido a que es una herramienta que nos va a ayudar para la transformación. La transformación ya sabemos que no nada más tiene que ver con un asunto electoral, sino con una cuestión cultural e ideológica en todos lados. Entonces, la herramienta que tenemos hoy día es fabulosa, sin embargo, no se está utilizando de la manera más apropiada. Podríamos estar haciendo muchas más denuncias, mucho, muchísimo más trabajo de difusión de ideas, debatirlas, eso es lo que podríamos estar haciendo. Sigue siendo una gran minoría. Ahí les va por qué. El otro día nos ofendían con el corredor, cuando hicimos una cápsula en contra del corredor Chapultepec, en donde hacían un comentario en Twitter que decían, Ah, y para la gente que los ve en Facebook y en YouTube, son muy poquitos. Están frustrados porque ustedes no son como Whatever Tomorrow. Ah, chingale. Ahora resulta que lo importante es decir pendejadas para ser famoso. Pues no. O sea, realmente los públicos son los que nos siguen indicando qué tipo de temas hay, porque no se están utilizando las herramientas de la manera más correcta. Entonces, es mucho más fácil lo banal. Y lo banal es túpido. Porque, fíjense nada más, también es una manipulación mediática que hizo Televisa algún tiempo atrás, en donde decían que lo irreverente era hacer pendejadas en todos lados. Entonces, generaron esta serie de estrellitas que eran irreverentes cuando en realidad eran una bola de bufoncitos estúpidos que siguen por ahí, además, trabajando ahí. Y que, según ellos, por el hecho de maltratar a las personas, ya podían hacer algo distinto e irreverente. Entonces, tenemos herramientas muy importantes. Yo les pediría que si de pronto dices, no, pues no leo libros, bueno, pues entras al buscador de Google y en Google vas a encontrar mucha información. Y de esa manera, cuando vayas en el camión, cuando vayas en el metro, cuando vayas, este... Cuando estás esperando a alguien, pues ponte a leer estos temas, ¿no? Ponte a leer, digo, aquí tengo arte urbano. Podríamos leer sobre física. Podríamos estar leyendo sobre capacidad de utilización de otras energías alternativas. Comprender de qué se tratan. Podríamos estar leyendo sobre enfermedades. Para que cuando llegues con el médico, el médico no te diga, tómate esta pastillita y ya. Sino que sepas que de qué consiste la pastilla. Si te la está dando de manera correcta o inadecuada. Para que tú identifiques incluso qué es lo que realmente está pasando en tu organismo. Para eso sirve todo esto. Entonces, yo te pido de la manera más atenta que para hacer la transformación real en todos lados, nos informemos más. Lea un libro y utiliza de manera correcta la internet. para que las redes se llenen de datos que valgan la pena y de mucha inteligencia. Desde el hijo del rayo les decimos, la democracia se construye día a día y son decisiones.